Hola amigos de Evolución Empresarial, que gusto estar nuevamente con ustedes hablando de temas de empresarios, hablando de creatividad, hablando de marketing, hablando de proyectos, esto me encanta. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han recomendado muchísimo, de ser creativos. Nos han dicho que cuando van a empezar un proyecto, la creatividad no fluye, la creatividad no llega. Que ser creativos, cero. Pero resulta que sí podemos ser creativos, todos podemos ser creativos. Y vamos a ver en estos minutos cinco tips para que podamos todos ser muy, pero muy creativos. Cinco tips en cinco pasos. Viene siendo algo muy parecido. El primer paso o el primer tip es limpia tu mente. Limpiar la mente es súper importante. Es algo que debemos hacer siempre, que debemos hacer todas las mañanas, que cada día que empieza debemos hacerlo. Cuando limpiamos la mente, las ideas fluyen. Les he dicho en otras ocasiones que eso es como coger una escobita y barrer y dejar nuestra mente en blanco, dejarla tranquila, dejarla con la capacidad de que entren nuevos pensamientos, de que nuevas ideas lleguen. Y es muy fácil. Sencillamente concentrémonos en la respiración. Miremos, ahí cuando estamos con los ojitos cerrados y pensando solo en nuestra respiración, nos vamos a dar cuenta también si estamos respirando muy agitados, estamos muy a la carrera o estamos tranquilos. Y si estamos muy agitados y muy a la carrera, sencillamente vamos a empezar a respirar un poco más tranquilo, más pausado, así hayan ruidos externos. Eso no nos va a interesar. Nos vamos a enfocar en la respiración lenta, tranquila, pausada. Así vamos a hacer que nuestra mente se vaya limpiando. Y cuando estemos tranquilitos, vamos a limpiar la mente. Vamos a agarrar el archivito y lo mandamos a la papelera de reciclaje. Y ahí nuestra mente quedó tranquila. A partir de ahí ya podemos crear, ya podemos seguir con los siguientes puntos que nos van a ayudar a ser más creativos. El tip o el punto número dos es nútrete. ¿Y cómo nos nutrimos? ¿Cómo nutrimos el cerebro? Leyendo y leyendo buenos temas, leyendo temas que nos sirvan, temas que nos hagan crecer, que nos hagan potenciar toda la información que tenemos de nuestros negocios, del entorno, del mercado, del mundo, de cosas positivas, de estrategias que podamos tener. Entonces tenemos que leer y aprender cosas. Aprender. ¿Qué tal si aprendemos un nuevo idioma? Hay temas que son maravillosos para aprender y que ayudan un montón. Aprender hace que nuestro cerebro cambie. Aprender modifica los caminos neuronales de nuestro cerebro. Es algo absolutamente espectacular. Nuestro cerebro es todo un paisaje lleno de caminitos y caminitos y caminitos neuronales de todo lo que sabemos. Y cuando aprendemos cosas nuevas, se crean nuevos caminos neuronales. Y cuando necesitamos de algo, el cerebro va y busca en todos los archivos que se crearon en esos caminitos y saca la respuesta. Entonces no se imaginan lo importante que es aprender. En el momento puede que no parezca que están aprendiendo y puede que sientan que no sirvió aprender o que no aprendieron. Pero no crean, el cerebro lo guardó y cuando lo necesitemos, ahí va a estar. Y ahí va a salir para dar las soluciones que necesitemos. Realmente aprender ayuda. Aprender modifica el cerebro. Y aprender nos encausa a que seamos mejores personas y a que nuestras empresas sean mejores empresas. Voy a dejarles un regalito. Quiero que miren este video. Pero no todo. Este pedacito. ¿Ustedes creen que en el anterior video, creen que en este video, estas personas aprendieron a bailar así como bailan? ¿Por internet? ¿O por correo? No, ¿cierto? Aprendieron practicando. Y es que ¿saben qué pasa? Que el cerebro tiene memoria muscular. Así como el cuerpo recuerda los movimientos, así como el cuerpo asocia que a este tono musical debo mover este pie, me debo mover de esta forma, el cerebro también tiene memoria muscular. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si no practicamos, que si no leemos, que si no aprendemos, pues como que se atrofia. Y que si aprendemos, y que si leemos, y que si vemos cada día algo nuevo, vamos a ser tan profesionales en lo que estudiemos como estas personas que acabamos de ver bailando. Entonces, por favor, aprendamos. El tercer punto es el entorno. ¿Qué entorno nos está rodeando? ¿De quién nos estamos rodeando también? Bien, ¿recuerdan ese dicho que decían que el que a buen árbol se arrima, buena sombra, lo cobija? Entonces, amigos, rodéense de personas positivas, de personas que realmente les aporten, de personas que les hablen de empresas, que les hablen de proyectos, que les hablen de posibilidades, de eso que necesitamos tanto. Porque en ocasiones nos rodeamos de personas que nos llenan, o sea, tienen su bulto de problemas o de críticas o de mente negativa y necesitan un hombro para poderlo echar todo. Entonces, que no seamos nosotros. No, eso no nos sirve absolutamente para nada. Preguntémonos, ok, ¿eso de qué me sirve? Si no me sirve, entonces dejémoslo de lado. Y más bien, rodémonos de personas que sí nos dejen cosas positivas. Si no las tenemos a nuestro alrededor, hay muchas formas. Hay conferencias, hay charlas, los mismos libros, ok, no tenemos ni conferencias ni charlas, entonces podemos leer, que es como si estuviéramos hablando con el autor, con gente muy, muy potencial, muy pro, que nos están ayudando. También sirve salir, sobre todo en este tiempo en que estamos todos tan encerrados. Salir, salir ayuda mucho a que la mente, a que el cerebro se disperse y que las ideas lleguen. De todo lo que hemos leído, no sé si les pasa a mí, me pasa, me encanta correr y salir a correr así despacito. Cuando voy corriendo, se me ocurren muchas cosas, pero muchas. Yo he armado toda una campaña de clientes cuando voy corriendo, porque no sé por qué se activa toda la parte de la mente de la creación de cosas. Debe ser porque sales, porque ves otro entorno, por cosas como esas. Así que salir ayuda un montón. Y pues salir a hacer deporte, a caminar, a correr, o no sé, hay personas que dicen, me voy a pintar. Y pintando se me ocurren cosas. Lo que a cada uno le sirva. Pero salirse como de ese común y tener un entorno diferente, ayuda a que sean creativos. El número cuatro está un poco relacionado con lo anterior, porque si ya hemos leído, ya tenemos una capacidad mental muy agrandada. Entonces ya tenemos cómo contarlo, cómo compartirlo. Escribámoslo. No es malo escribir, es buenísimo escribir. Y si no somos tan buenos, pero tan buenos para poder escribir, para publicar, para escribir un post, para escribir un libro, lo que sea, pues escribamos sencillamente nuestras ideas. Escribamos lo que se nos ocurre. Hay algo muy bueno, y que nos lo enseñan personas que hacen creatividad para cine. Y es que todos los días, todos los días, todos los días, apenas nos levantemos, escribamos así una cuartilla. Escribamos lo que se nos ocurra, pero escribamos. Eso activa la mente para que en el día la creatividad esté fluyendo. Para que por la mañana, que a veces empieza y estamos limpiecitos, no se nos llene de cosas negativas, no se nos llene de nada. El problema, las noticias, lo malo, etcétera. Sino que nuestro cerebro ya como que se enfoque en algo muy positivo. Entonces escribir ayuda muchísimo. Escriban de lo que sea, pero escriban todos los días. El número cinco es que todo esto que les conté lo podemos poner en un mapa mental para que realmente fluya y para que sea muy fácil cuando nos sentemos a crear. Cuando estemos con esa mente de, ok, voy a organizar mi empresa, ahora sí. O voy a cambiar ese producto que veo que no rota, que no se vende, que algo pasó, algo está que no le está llegando al público que es. Entonces, necesitamos sentarnos, ver qué pasó, hagamos un mapa mental donde tengamos el proceso creativo, donde en el centro vamos a colocar nuestro producto, qué, de qué vamos a hablar. Vamos a hacer una lluvia de ideas entre mucha gente. La lluvia de ideas hay que saberlas manejar. Es escuchar, apuntar y no juzgar. Nada, alguien te da una idea, muy bien, perfecto, la apuntas. Después, con toda la información, vemos qué nos sirve y qué no. Todo lo que te dije anteriormente, salir, vamos a salir, podemos hacer un dibujo. Dibujar ayuda también. Cuando dibujamos lo que estamos pensando, también el cerebro asocia muchas cosas y ayuda a que salgan. Entonces, pongámosle esa parte. Es todo esto que estamos viendo en un mapa mental. Y el mapa mental funciona así. En el centro va el foco de lo que vamos a hacer y alrededor todos los puntos que vamos a tocar con relación a ese foco. Entonces, los mapas mentales para poder tener el proceso creativo con todo lo que vimos anteriormente. Bueno, amigos, esto es un tipsito de cómo ser creativos y cómo convencerlos a ustedes de que sí son creativos, de que sí podemos ser creativos y de que sí podemos juntarnos, de que sí podemos hacer crecer nuestra mente, de que nuestras empresas pueden salir adelante con cabezas como las de cada uno de nosotros, que se sientan al frente, hacen cosas interesantes, proyectan y hacen que las cosas pasen. No se les olvide una máxima de Nacer Marketing Sensorial, y es que la publicidad no solo debe ser creativa, también debe ser efectiva. Los dejo y nos vemos la próxima semana en otra charla de evolución empresarial, acá desde nuestro rincón de Nacer Marketing Sensorial. Dora Forero los quiere y los ve todas las semanas. Nos vemos la próxima semana.